Buenas tardes todavía, faltan algunos minutos para que se haga la noche, pero eso no era el caso, nosotros venimos a cantar. En primer lugar, agradecerle a Alicia y Alberto de darnos nuevamente la oportunidad de participar en estos eventos que realmente son maravillosos. Y hablando de cosas maravillosas, me encantó, me encantó realmente lo de Cangora con Marcita, porque tiene una gran historia, una gran historia, que yo no la voy a repetir porque ya se dijo y que de pronto me delgaría alguna otra cosa, pero no es el caso. Gracias por habernos dedicado con ese hermoso tango a la con Marcita, como lo han hecho los que lo antecedieron. Venimos a cantar, dándole las gracias nuevamente a Alicia y Alberto, porque por tercera vez estamos participando de estos enormes y grandiosos eventos. Y ya que venimos a cantar, nos vamos a dar un paseíto, nos vamos a dar un paseíto por esas noches hermosas que son de Ubría. Gracias. Aplausos. 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 de mi vida, al penetrar en mi alma, su melodía sin fin. Déjame viajar con la ilusión, cántame en mis sueños tu emoción. Quiero vivir en ese instante, el amor que una noche me dio su corazón. Tu capitano, compasión en la noche de Hungría, en las orillas del danubio de que yo vivía. Que tus tardes tienen el sabor, de los besos de su boca entró. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Solo a orillas del danubio, cuando en la noche clara, escuche su violín. Siento que renace mi vida, al penetrar en mi alma, su melodía sin fin. Déjame viajar con la ilusión, cántame en mis sueños tu emoción. Quiero vivir en ese instante, el amor que una noche me dio su corazón. Tu capitano, compasión en la noche de Hungría, en las orillas del danubio de que yo vivía. Que tus tardes tienen el sabor, de los besos de su boca entró. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Noche de Hungría, nunca, 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 nunca. Bueno, muchas gracias por su aplauso, la verdad que nos estimula bastante el cariño que ustedes ponen, la atención que ponen aquí en el escenario, y eso a nosotros nos estimula. Comenzamos entonces con Norte de Hungría, y ahora vamos a continuar con un tema que se trata. Pero antes quiero decir algo. Nosotros, ustedes habrán visto que tenemos una limita en el grupo, porque la finalidad de nosotros es, así progresivamente, ir agregando niños a este grupo, porque queremos interactuar con ellos. Que ellos sepan que también los adultos mayores hacemos cosas, y que ellos a través del tiempo lo vayan valorando. Por eso es que hemos incorporado este año a esta bebé. Lo bueno de esto es que esta niñita, así como ustedes la ven, que conoce toda la extensión de memoria, trae la carpeta, porque la abuela le dice acá, pero si no, la ignora. Bueno. Bueno, sí, muchas gracias por los aplausos nuevamente, y ahora vamos a seguir con un tema que hicieron muy famoso los iracumbres. Gracias. 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 Inconspirati. Es el cielo azul de Puerto Montt. Y el cielo azul de Puerto Montt. Y ahora vamos a hacer un tema de una letra de un gran burguista, de un periodo. ¿Sabes qué significa eso? Es un hombre muy popular. Es un hombre muy popular por sus letras, por sus canciones. Y realmente vale la pena recatar uno de esos temas. Últimamente, el último tema que salió de la pareja rosa fue realmente fantástico. No lo vamos a hacer igual porque ellos... ¡Apaque lo somos mejores! No lo vamos a hacer igual, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para el agrado de todos ustedes. Montevideo. ¡Aplausos! 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 Y mi tomo corazón, la fe a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, poenio y reo. Echua, buca de falcón, echua, trupe y bandoneón, murgatando el milongón, monte el vidrio. La, 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 la. Gracias. Gracias. Este tema tiene realmente un sentido muy especial, especialmente para nosotros, los adultos, que hemos vivido ya algunos añitos, queremos seguir viviendo. Mientras sigamos viviendo, vamos a seguir haciendo esto, que nos gusta, que es cantar. Nos gusta cantar y vamos a seguir de esta forma, tratando de llevar alegría, entusiasmo, cariño, a todos aquellos que nos escuchan y que compartimos con ellos. Todo esto lo digo porque el tiempo pasa y se nos va a la vida. De Palito Ortega, se nos va a la vida. Gracias. El tiempo pasa y se nos va a la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va a la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Hay que seguir mirando hacia atrás. La vida es una y pronto se nos va a la vida, y lo que pasa ya no es una y pronto se nos va a la vida, y lo que pasa ya no es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. La vida es una y pronto se nos va a la vida. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Gracias. 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 Apart Alemania. Gracias. Vamos. Vamos. Muy bien en finales, con dos temas muy uruguayos de Carmelo, Inferio y Gerónimo Llobio y también a Morines y a Romeo Alfredo Gavirón. Desde el año 1957, este compositor, director de orquesta, cantante, se suicidó, como deben saber ustedes, en el puerto de Montegreo, cuando en su auto se tiró a las aguas del rey de la tierra. Pero, gracias a Dios, su riqueza de música y de canto no muere jamás. Vamos ahora al encuentro de un coro que llega por primera vez a la ciudad de Trinidad, 25 de mayo, Departamento de Florín. Yo quiero que me ayuden un poquito, porque tengo una conclusión. No sé si el padre Miero estaba en el día 25 de mayo, ¿lo conocieron? Muy bien, yo tuve la dicha de conocer al padre Miero cuando hacía los... ¿Vas a bajar? A mí me casó. Yo sabía. Íbamos, yo, en el grado de un orquesta, íbamos a los raídos de Villa 25 de mayo, que por muchos años, porque Ramón Álvarez, que era dueño de las tierras, se llamaba Injamal, inclusive la estación de Ferro Carrillo. Y después, en honor a que el 25 de mayo, don Ramón Álvarez había comprado las tierras, se le otorgó el nombre de Villa 25 de mayo, fundada en el año 1874. La hermosa localidad, no sé si la entrada se puede hacer por Florida Capital, por abajo, que va por... hay un pueblito también, hay que... De Rondo, hay que cruzar la vía para pasar...